Ese alimento sólido, esta gente se irrita, esta gente se enoja, esta gente relincha, esta gente murmura, son murmuradores de la palabra hoy en día. Pero tú mi hermano, tú mi hermana que me estás viendo, me estás escuchando, si eres verdadero hijo de Dios, la Biblia dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que no es de Dios, dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, que su padre se llama Satanás, porque las obras de sus padres hacen mentira, este es el padre de la mentira, es un homicida, dice la palabra de Dios. Así que esta palabra, es palabra verdadera, palabra de Dios mis queridos hermanos, en que muchos no soportan esa palabra, ¿por qué? Porque tienen dos cualidades, dos apariencias, tienen mundano y tienen evangélico al mismo tiempo, ¿por qué? Porque practican toda fiesta del mundo, cada fiesta que viene cada mes del año, lo practican, lo viven. Por eso cuando viene la palabra sólida, empiezan a murmurar mis queridos hermanos y amigos, si tú eres un murmurador, tú no eres hijo de Dios. Si tú murmuras, si tú criticas del Evangelio, tu padre no es Dios, tu padre se llama Satanás con todo respeto, porque te enojas, murmuras de la palabra. Así que en esta hora de la tarde, esta palabra va dirigidamente a todos los que predicamos la palabra de Dios mis queridos hermanos. Tú mi hermano, tú que predicas la palabra, tú mi hermana, tú que te paras al altar a predicar la palabra, quizás no predicas, pero cantas la cadera de coro, cantas los himnos. Tú mi hermano que te sumas al altar a tocar un teclado, la Biblia déjame decirte, si eres joven, oye pues si eres joven, que tocas un teclado, cantas las alabanzas, o eres líder dentro de la iglesia, oye lo que dice la palabra. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12 dice, que nadie tenga en poco a tu juventud, pero sé ejemplo, ejemplo en palabra, conducta, amor y pureza, que nadie tenga en poco a tu juventud, pero tienes que ser ejemplo de buenas obras, dice la palabra de Dios. Dios, si eres líder dentro de la iglesia, si tú mi hermano eres líder dentro de la iglesia, pero parece señorita que no quieres manchar tus manos en cosas materiales que se hacen dentro de la obra de Dios, tú no sirves para líder, no sirves para líder, porque hay hermanos que están puestos como líderes dentro de la iglesia, pero cuando algún dice, el pastor dice lo mismo, bueno hermano, tal día vamos a trabajar en la obra de Dios, todos se presentan a toda hora, algunos llegan, pero solo a mirar, algunos llegan, pero no se quieren manchar sus manitas de señoritas, vayas a las mujeres se les da la razón, porque son mujeres, pero más sin embargo hermano, yo he visto que hay mujeres, ahí que están vivas trabajando en la obra de Dios, trabajan de lo que sea, si es posible estas mujeres agarran una salón, una piocha, una pala para trabajar ahí en la obra de Dios, pero hay hermanitos que parecen señoritas que no quieren manchar sus manos, no quieren rayar sus manos, tú no sirves para líder, das mal ejemplo, el líder dice la palabra, tiene que demostrarlo con sus hechos, dice la palabra mi querido hermano, si eres líder dentro de la iglesia, pastor, si tú eres pastor, bendito sea Dios, pero a mí la Biblia me dice que tú tienes que ser el primero, que tus hijos tienen que estar sujetos, dice la palabra de Dios, pero hoy con todo respeto, triste, lamentable, los hijos más rebeldes que hay un tiempo son los hijos de los pastores, pero por qué, porque triste, lamentable, los pastores se han entregado directamente a la obra de Dios, pero se les ha olvidado que también tienen una familia en casa mi querido hermano, pero bien dice la palabra, oye lo que dice la palabra mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios dice, esta palabra es muy clara mi querido hermano, por qué, porque en el libro de Cantares, capítulo 1 y versículo 6 dice la palabra, me pusieron a cuidar, me pusieron a cuidar unas viñas, pero la viña que era mía, no la cuidé, y esto es lo que ha pasado con los pastores hoy en día, los pastores hoy se han entregado de lleno, a la obra de Dios, al ministerio, pero la otra viña que es su familia, se les ha olvidado, por eso que los hijos se vuelven rebeldes, los hijos se vuelven blasfemos, los hijos han caído en descrito con la misma iglesia, por qué, porque a veces nosotros como padres hemos tenido la culpa que lo hemos abandonado como hizo Moisés, 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 Moisés abandonó a su propia familia, a Moisés se entregó directamente al pueblo de Dios, pero triste, lamentable, su familia se estaba perdiendo, pero siempre Dios usa a aquellas personas, Dios usó al mismo suegro llamado Getro, por qué, porque Moisés se había olvidado de su propia familia, de sus hijos, de su esposa, por entregarse a la obra de Dios, mi hermano, hermana, la obra de Dios es muy importante, siempre y cuando tenemos que poner a Dios primero, mi querido hermano, pero no se nos olvide que nuestra familia también es importante, y recuerda que la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, si esa herencia son los hijos que Dios nos ha dado, entonces, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios de esa herencia, mi querido hermano? la Biblia dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? mi querido hermano, tú que predicas, tú que quieres corregir a la iglesia, ¿cómo lo vas a corregir? ¿cómo vas a reprender a la iglesia si tu familia, tus hijos, andan en rebeldía? bendito sea Dios que andas hablando de salvación, allá afuera, quizás en la calle, en la iglesia, bendito sea Dios, pero estás salvando realmente a tus hijos, por eso hoy los hijos se han vuelto rebeldes, andan hablando malas palabras, les lleve la boca, ¿por qué? porque estos realmente parecen hijos de mundanos, nuestros hijos, mis queridos hermanos, nuestros hijos no van a hablar malas palabras, ¿por qué? porque nosotros les vamos a enseñar que eso es malo, porque la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, pero hoy es triste, lamentable oír a los hijos a uno de los pastores, sacerdotes, líderes, evangelistas, hablando palabras terribles, palabras asquerosas, ¿por qué? porque a veces nosotros tenemos la culpa que hemos descuidado a nuestra familia, y si no sabemos gobernar a nuestra propia casa, dice la Biblia, entonces, ¿cómo vamos a gobernar? ¿cómo vamos a cuidar a la iglesia de Dios? mayormente tú, mi hermano, tú que Dios te ha puesto un rebaño en tus manos, Dios, Dios te ha puesto un rebaño a tu cuidado, mi querido hermano, ¿cómo estás cuidando ese rebaño? ¿qué ejemplo estás poniendo? ¿qué ejemplo está dando tu familia? ¿qué ejemplo están dando tus hijos, mi querido hermano? aún, la conducta de nuestras esposas, dice la palabra, nosotros como predicadores, tiene que ser buena, ¿por qué? ¿dónde lo dice? esas palabras las encuentras allá, en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, que la conducta de nuestras esposas, tiene que ser buena, hasta la forma de vestir, hasta la forma de vestir, dice la Biblia, que las esposas tienen que vestirse honestamente, y es no realmente andar con aquella ropa, que antes usaba realmente, cuando practicaba las cosas del mundo, ahora no, ahora tiene que demostrar una diferencia, dice la palabra, mi querido hermano, si lo aceptas, pues acéptalo, esto es palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, mi querido hermano, nosotros a veces somos buenos, mis queridos hermanos, como predicadores, porque nos gusta darle duro a la gente, nos gusta realmente reprender el pecado dentro de la iglesia, nos gusta ir a predicar allá por donde quiera, la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? oye lo que dice la palabra de Dios, allá en la carta de los romanos, capítulo 2 y versículo 21 y 22, dice, tú que predicas, oye pues, romanos capítulo 2 y versículo 21 y 22, tú que predicas, ya te predicaste a ti mismo, tú que enseñas a otro, ya te enseñaste a ti mismo, eso es lo que la palabra de Dios dice, mi querido hermano, a veces somos buenos realmente, para hablar de la idolatría, cuando nuestros hijos están metidos en la idolatría, en estos lugares, mis queridos hermanos, hay hermanos, hay pastores, hay líderes, predicando acerca de la idolatría, pero déjame decirte que cuando llega, llega la feria en este lugar, celebrando realmente el día de la Virgen de Candelaria, dice la palabra, oye, esta gente, saben los hijos realmente de los pastores, hijos de líderes, hijos de predicadores, saben dónde están metidos, allá están metidos en la feria, celebrando realmente ese día de la Candelaria, en la feria, es idolatría, ¿por qué? porque esto es una fiesta realmente celebrada, a esa muñeca, a ese demonio hermano y hermana, pero esto es predicador, predicando duro por allá, predicando duro por allá, y sus hijos, son los que andan en idolatría, y que dice la palabra, el que no sabe gobernar, su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? caemos en un engaño, mi querido hermano, ahí se cumple la palabra, ahí se cumple la palabra, que dice allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 3, en adelante, oye lo que dice, quizás lo has leído muchas veces, dice la palabra, Mateo capítulo 7 y versículo 3, en adelante dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? cuando no echas de ver, dice la viga que está en tu propio ojo, ¿cómo le dirías a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo, cuando tú tienes una viga en tu propio ojo, y que viene a decir la palabra, dice hipócrita, hipócrita, saca primero, dice la viga que está en tu propio ojo, y entonces, vas a ver, dice la paja que está en el ojo de tu hermano, cuando tú mi hermano, corrijas tus errores, cuando tú corrijas tus errores, entonces ve a corregir la vida, de aquella familia, cuando tus hijos estén sujetos, a tu persona, entonces ve a predicar, y entonces puedes agarrar aquel mensaje, que dice allá en el 22.6, de proverbio, que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él, pero somos bonitos, mis queridos hermanos, para predicar, pero que hay con nuestra familia, que hay con nuestros hijos, a veces nuestros hijos, son los que dan mal testimonio, allá afuera, no nos damos cuenta, de nuestros hijos, a veces nuestros hijos, son los que dan mal testimonio, en la calle, por eso la gente, empieza a murmurar, pero la culpa, la culpa, lo tenemos nosotros, como predicadores, buenos predicadores, predicando por allá, predicando de las músicas, del diablo, predicando de las modas, cuando nuestros hijos, están realmente, oyendo música satánica, dentro del mismo hogar, tantito sale realmente, el hermano para la iglesia, se quedan los hijos, oyendo música del diablo, en la casa, tantito sale el hermano, a predicar, y a la mujer, ya empieza a oír reggaetón, dentro de la iglesia, dentro de su casa, entonces así, como vamos a corregir, mi hermano, como vamos a corregir, la iglesia de Dios, como vamos a instruir, a aquella gente, que ejemplo, estamos dando, tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, por eso dije al principio, que esta predicación, va directamente, especialmente, para aquellos, que se paran, en una plataforma, en un altar, en un púlpito, a predicar la palabra, está bien, mi querido hermano, predícala, repréndela, pero la Biblia dice, tú que predicas, predícate a ti primero, tú que enseñas, enséñate a ti primero, donde lo dice, Romanos, capítulo 2, versículo 21 y 22, bendito sea Dios, bendito sea Dios, mis queridos hermanos, y hermana la palabra de Dios nos enseña ya en primera de Samuel Samuel capítulo 3 y versículo 11 lo vamos a leer para no entrar en confusión y oye lo que dice la palabra de Dios si tú quieres molestarte pues moléstate con la palabra si tú quieres apagar tu teléfono pues apágalo si tú quieres eliminar pues esta cuenta pues elimínalo pero oye lo que dice la Biblia primera de Samuel capítulo 3 y versículo 11 en adelante y oye lo que dijo la palabra entonces Samuel dijo habla que tu siervo escucha dijo Jehová a Samuel yo haré una cosa en Israel que a quien le oiga le sumarán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han transformado contra Dios y él no se los ha impedido oiga mi querido hermano a veces los padres miran la rebeldía miran el pecado miran la iniquidad la iniquidad de sus propios hijos pero realmente no les dicen nada mi querido hermano y hermana si tú ya tienes hijos que toman privilegio dentro de la iglesia si miras que son rebeldes cometen pecado tú tienes que ir con los líderes y decirles que los dejen con disciplina ¿por qué? porque han blasfemado contra Dios han pecado contra Dios tienen que recibir pura disciplina dentro de la iglesia pero si no vas a ser igual que la vida de Elí a Elí dice la palabra aquel sacerdote aquel sacerdote que estaba a cargo de la iglesia del templo del pueblo de Israel que estaba a cargo aquel que enseñaba la palabra al pueblo aquel que corregía realmente el pueblo de Israel pero triste lamentable sus hijos eran blasfemos sus hijos eran pecadores sus hijos dice la palabra que dormían con las diaconisas allá en el mismo templo mi querido hermano y eso era pecado delante de Dios y Elí les tapaba ese pecado Elí era un alcahuete alcahueteando realmente el pecado el error de los hijos igual lo que está sucediendo hoy en día mi querido hermano y hermana amigo esta es una realidad por eso tú mi hermano y hermana tú que predicas la palabra de Dios ten cuidado de ti mismo dice la palabra ten cuidado de ti mismo mi querido hermano y hermano en esta hora de la tarde mi querido hermano este mensaje va directamente para todos nosotros que predicamos la palabra está bien si quieres ser un líder quieres ser un diácono un anciano dentro de la iglesia está bueno buena cosa deseas anhelas buen ministerio pero la Biblia dice que el primer requisito que tienes que tener tienes que ser marido de una sola mujer y hoy en tiempo hoy en tiempo estas cualidades la misma iglesia ha dejado pasar por alto mi querido hermano y amigo ¿por qué? porque dentro a veces por eso suceden realmente las divisiones dentro de la iglesia porque no se hace como se debe de ser a veces por eso se levantan murmuraciones dentro de la misma iglesia a veces por eso se levantan contiendas empieza el divisionismo dentro de la misma iglesia ¿por qué? porque hay personas dentro de la iglesia que dan el porte pero dan el porte en lo económico quizás en la forma de vestir dan el porte dan las cualidades pero triste lamentable espiritualmente no llenan esos requisitos espiritualmente no tienen esas cualidades mi querido hermano hay pastores que llaman a aquellos otros paralíderes ¿por qué? solo porque miran que tiene carro tiene moto pero no tienen las cualidades espirituales no la tienen cuando hay personas humildes dentro de la iglesia que si llenan esos requisitos pero como no tienen lo económico no lo llaman para líder y empieza realmente la división dentro de la iglesia mi querido hermano y hermana hay hermanos que han dejado mujeres han dejado su primera mujer su primera esposa ahora viven con la segunda la Biblia dice que tienen que ser maridos de una sola mujer no tienen hijos creyentes sus hijos son blasfemos son desobedientes la Biblia dice que sus hijos tienen que ser creyentes tienen que estar sujetos a los padres que no hayan caído en rebeldía en acusaciones es lo que la palabra de Dios dice mis queridos hermanos y hermanas en esta hora de la tarde mi querido hermano y hermana tú que predicas la palabra cuáles son los ejemplos que tus hijos están poniendo dentro de la iglesia a veces la gente murmura a veces la gente te critica porque tus hijos están dando mala conducta mal ejemplo dentro de la misma iglesia como es la forma de vestir de tus hijos la forma de vestir tiene que ver mucho dentro de la iglesia tú que predicas mi querido hermano tus hijos tienen que vestirse ordenadamente decentemente como la Biblia lo demanda mi querido hermano tienes que vestir a tus hijos como un siervo de Dios mayormente tú que predicas la palabra tú que enseñas la palabra al pueblo de Dios a la iglesia tú que mi hermano que pones disciplina dentro de la iglesia como están tus hijos mi hermano como está tu esposa se viste adecuadamente se viste adecuadamente delante de la iglesia tenemos que ver a nuestra familia tenemos que conocerlos a veces nuestros hijos realmente en nuestra casa son obedientes se miran como unas ovejitas pero saliendo de casa estando en la escuela como están allá en la escuela que comportamiento tienen nuestros hijos allá en la escuela que es lo que dicen los compañeros de ellos de nuestros hijos dan buen testimonio tenemos que conocer a nuestros hijos mis queridos hermanos pero hoy triste lamentable hablamos bonito hablamos bonito de la palabra exhortamos reprendemos corregimos pero a veces nuestra familia está chueca a veces nuestra propia familia está chueca pero bien queremos sacar dice la Biblia bien queremos sacar la paja que está en el ojo bien que queremos corregir la vida del otro cuando nuestra propia vida está torcida delante de Dios pero cuando nos corrigen bien dice la palabra que nosotros no miramos nuestros errores nadie ve sus faltas sus errores por sí mismo pero a veces cuando nos llama la atención cuando nos dicen nos faltan nuestros errores nos enojamos hace unos días un medio hermano hijo del diablo se me acercó y me empieza a reclamar cosas ¿por qué? porque somos buenos para exhortar para arrepender pero cuando nos dicen nuestras verdades parecemos caballos viejos relinchamos ¿por qué? porque nos están diciendo una verdad pero queremos realmente sacar la paja del ojo del hermano cuando nosotros no queremos sacar la viga que tenemos en nuestros propios ojos mi querido hermano y hermana corrige tus hijos corrige tus hijos entonces vas a corregir la iglesia de Dios corrige tus hijos entonces vas a corregir la iglesia de Dios la Biblia dice que el que no sabe gobernar su propia casa entonces ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? mi querido hermano si no sabes gobernar no tienes la capacidad para gobernar tu propia casa ¿cómo vas a gobernar la iglesia de Dios? ¿cómo la vas a corregir? ¿cómo vas a reprender pecado si el pecado está en tu propia casa? ¿cómo vas a reprender el pecado en aquella familia si el pecado está en tu propia familia? ¿cómo vas a reprender la rebeldía de los hijos de los demás cuando tus hijos son rebeldes? mis queridos hermanos tengamos cuidado nosotros mayormente los que predicamos mayormente los que predicamos mis queridos hermanos aquellos nosotros que nos paramos realmente a predicar duro esa palabra sólida ese alimento sólido tengamos cuidado tengamos cuidado mis queridos hermanos el prudente se deja aconsejar el sabio acepta realmente su error acepta los consejos pero aquellos rebeldes los soberbios los orgullosos estos no aceptan corrección estos no aceptan consejos en esta hora de la tarde mis queridos hermanos y hermanas amigos pues desde este lugar de Colonia San Francisco Flores Costa Cuca de la iglesia local de ahí monte de la transfiguración de este lugar mis queridos hermanos ahí por el momento pues estamos realmente en descanso en el templo pero más no en nuestra casa en nuestra casa mis queridos hermanos ahí en nuestra casa nosotros podemos cantar alabanzas mucha gente no canta ¿sabes por qué? porque le da vergüenza le da vergüenza dar testimonio que son evangélicos pero en el 1.16 de Romanos Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios si tú sabes cantar pues canta alabanzas mi querido hermano no importa que estés allá en el templo puedes sacar ayuno ahí en tu hogar pero hay personas que solamente van a ayunar al templo pero solo a veces uno lo hace solo para que los miren el pastor para que los miren los líderes en su casa como nadie lo mira no hace ayuno en nuestra casa nosotros podemos ayunar mis queridos hermanos ahí podemos sacar un mediodía de ayuno quizás podemos sacar oración hasta vigilia podemos dar en nuestra casa pero eso es decisión de cada uno mis queridos hermanos y amigos si tú quieres hacerlos pues hazlo nadie te obliga pero recuerda que Dios se merece toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre y no nos avergonzamos de cantarle a Dios no nos avergonzamos de hablar de la palabra porque un día mis queridos hermanos esa palabra que nosotros estamos hablando tanto como a ti y a mí esa misma palabra nos va a juzgar en aquel día si la obedecimos pues bendito sea Dios si no hicimos caso a ella pues también tú ya sabes cuál es la paga de cada uno mis queridos hermanos y hermanos así que en esta hora de la tarde Dios le bendiga a cada uno mis queridos hermanos y amigos donde quiera que estén gracias hermanos por los saludos quizás no alcanzamos a responderle a todos pero los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret mis queridos hermanos sean benditos más de los que ya son benditos que Dios los guarde en todo lugar que Dios realmente guarde su salida y su entrada a cada día que Dios guarde a su familia a sus hijos e hijas mis queridos hermanos y amigos donde quiera que estén que Dios nos guarde de toda peste de toda plaga de toda mortandad de todo accidente de todo peligro aún de la misma muerte que Dios nos guarde mis queridos hermanos porque nadie nadie puede hacer algo por nosotros solamente Dios Todopoderoso Él es el único que nos puede guardar de todo lo que venga a este mundo mis queridos hermanos así que bendiciones de parte de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada uno por nombre y si así es la voluntad de Dios pues hasta la próxima estaremos dando un mensaje más de la palabra de Dios bendiciones mis queridos hermanos y amigos donde quiera que estén Amén